Saludamos a toda Venezuela, estamos acá en el municipio de Juan Germán Rocio Nieves, San Juan de los Morros. Hemos venido nosotros a infeccionar cómo van los trabajos de rehabilitación de infraestructura y culminación de lo que va a ser la clínica del deporte con todas sus especialidades. Esta infraestructura a la cual hemos venido invirtiendo recursos, bueno, va a tener un alcance de todos los servicios, todo lo que tiene que ver con la atención a nuestros atletas y tiene varias fases. Una fase, la ampliación de toda esta clínica y una segunda fase que es también la construcción del Museo del Deporte Huariqueño. Esta obra va muy bien, lleva un paso acelerado y en los próximos meses la estaremos entregando para todo nuestro pueblo huariqueño. Así que al trabajo nada ni nadie le gana, seguiremos venciendo. Gracias.